La niña del columpio La niña del columpio Un equipo Un equipo Un equipo ¿Qué somos? ¿Leones o huevones? ¿Qué hemos de hacer? Mil copas de vino y no sé si queréis comer algo ¿Están locos o estos romanos? ¿Están locos o estos romanos? ¿Están locos o estos romanos? Están locos Están locos Están locos Aquí, cargando Electrolitos, joder Cuidado, cuidado Yo no he visto Has bajado un tacho rectado Oro, gallet Yo no es así, eh, arranque Aquí es lo que ha pasado Al Raúl me bajó un tacho rectado Tío ¿No vas a hacer la ropa de mí? ¿Qué haces tan niño, eh? Una putada, eh, tío Tío Cuidado Jajajaja Jajajaja Jajaja Jajaja Jajajaja Jajaja A ver, organización. Eso es el carnicero, ¿cómo se dice aquello? El carnicero de Milwaukee. Sí. Mira. Quina crema? Aquí, al pollastre, no? Qui el treu? Què vols fer primer? Aprofitem aquest caliu, el que sigui és igual. Pollastre, posem aquí això. Sal i febre. Febre. El día de Navidad. Ven con papà. Ven con papà. Ven con papà. ¡Yo noi adán. Juro la iaben jananya. Vinga! 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 ¡Fuera! ¡Fuera bien! ¡No te vas a partir! 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 Que bonito, ¿nos hacemos un pato?